El tema de las maras en el departamento y esa situación también está bastante controlada. De igual forma, pues le ha dado un tratamiento diferente al sector norte del departamento de Intibuca, que comprende el municipio de Jesús de Otoro, San Isidro y Mazaguara. En Jesús de Otoro se ha hecho una intervención importante en temas de violencia, de allanamientos por el tema de narcomenudeo. Y igualmente se ha reaperturado una estación policial en la aldea de Quiraguira, que es una de las aldeas que nos presentaba más índices de violencia. Sumado a eso, pues el sector noroccidente, que comprende San Juan, San Miguelito y Dolores, ha presentado una mejora considerable, no tenemos hechos violentos que lamentar en este momento. Y a pesar de la percepción de la población, enero es un mes altamente favorable para nuestro departamento y aprovechamos para felicitar a nuestras autoridades, puesto que solo tenemos un homicidio en el mes, que el año pasado estábamos en una situación en enero completamente diferente. Sin embargo, pues se está trabajando de manera coordinada, de manera integral, aplaudir la gestión también de la unidad departamental, ya que se incrementó con 30 miembros policiales esta jefatura departamental, lo que permitirá una mayor cobertura de personal en las zonas en donde sea requerido. Sin embargo, este tema de la seguridad del departamento no le concierne únicamente a la policía nacional, a la policía militar, a las autoridades, sino que también requerimos el acompañamiento de la población en el tema de la denuncia, de la denuncia a tiempo. Estamos buscándole una forma de manejo integral al tema del alcoholismo, como el tema de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar, que son los temas que más incrementan los índices de violencia en el departamento. Estamos trabajando una propuesta en conjunto también para convertir las ciudades de la esperanza de Intibucá en unas ciudades inteligentes, con la implementación de cámaras del 9-11, para ya tener, dar ese salto de la evolución tecnológica y son algunas de las acciones que se están realizando en este departamento. Invitamos a la población, a ustedes mismos, que nos sumen a este esfuerzo, ya que la seguridad es un tema de todos.